Bien, y don Omar Rivera, presidente de la FEJUVE y también de Control Social a nivel nacional, ha manifestado y se ha referido a los problemas por asentamiento de comerciantes ambulantes en diferentes mercados y ha manifestado que ha sido un fracaso la ley 981 interpuesta por la Alcaldía Municipal. Preparan algunos procesos penales contra los ejecutivos de la Alcaldía. Realmente el vecino, el pueblo cruceño está decepcionado porque no tenemos alcalde en Santa Cruz, sabemos que existe pero nadie lo ve, es un espíritu santo peor plagado en todos los niveles de corrupción. Hay secretarios, hay directores, hay funcionarios corruptos y la Alcaldía, Dios gracias, no hace nada. Han disimulado despedir a algún funcionario en un pez chico, pero los peces gordos definitivamente reinan en el gobierno municipal. Si siguen, si aún continúan los gremialistas informales que se asientan en las calles, ellos mismos han denunciado de que les piden 100 pesos o 200 para poderse asentar. Además, por el pago les comunican cuando viene la batida. Esto es corrupción total y absoluta. Nosotros denunciamos públicamente de que esta corrupción se tiene que acabar y está en manos del señor alcalde para que se vaya corrigiendo el fracasado proyecto de traslados de mercado. Hasta hoy está sufriendo la gente, tanto gremialistas, los transportistas y el pueblo, por mala administración en el tema de traslados de mercado y peor aún en el tema de reordenamiento del tráfico vehicular. Un fracaso total es una vergüenza, reina la corrupción y esto no puede continuar así. Y nosotros como población, como vecinos, estamos preparando acciones penales, acciones legales para que a partir del reinicio de actividades el mes de enero podamos poner en orden ya. Es más, hemos visto que se han prestado 100 millones de dólares para hacer obras. Vamos a hacer un seguimiento desde el principio hasta el final, porque no puede ser que nos hipotequen el alma de los contribuyentes por 10 años más cuánto vamos a pagar y que van a, según tenemos entendido, van a hacer obras de anteriores gestiones. Y esto creo que es malversación de fondos y creo que la población ya no es tonta. Vamos a hacer un control social estricto para que se pueda acabar la corrupción dentro del gobierno municipal que hoy por hoy es su bandera, su estandarte la corrupción y no el buen trabajo a favor de la población cruceña.